Muy buenas a todos amigos, soy Pakinoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo un nuevo juego que se llama The Witcher 3, ahí lo veis en pantalla. No es un juego nuevo, en verdad es un juego que ya salió hace un par de años, pero sí que es la primera vez que yo lo juego. Así que esto es lo que vamos a estar haciendo. Ya he jugado un poco como la primera parte, el primer capítulo, que es lo que voy a hacer hoy. Lo que pasa es que no lo grabé bien y tengo que volverlo a hacer, así que vamos a por ello. Y qué deciros para los que no sepáis lo que es este juego. Te metes en la piel de un personaje llamado Geralt de Rivia, que es este brujo, digamos, es esta especie de brujo mercenario, que pues hay una misión principal que se va desarrollando, bastante interesante, y también pues hay un mundo abierto donde hay misiones secundarias, etcétera, etcétera. No hace falta saber nada de Witcher 1 ni de Witcher 2 para enteraros de la historia, así que no debería haber ningún problema en ese aspecto. Vamos a hacer nueva partida, empezar desde cero, y vamos a ponerlo en la dificultad más alta de todas, porque ya sabéis que a mí me va lo hardcore. Así que vamos dentro, mostrar tutoriales, sí, simula la partida guardada de Witcher 2, no. Vale, pues vamos a ver la cinemática inicial. ¿Dónde está el guerrero este? Parece que hay una especie de guerra. Una chica que pasa por aquí en caballo. Pasaba por aquí en caballo porque le ha cortado el cabezote. Y aquí estamos nosotros como Geralt de Rivia investigando un poco lo ocurrido. ¡Sangre de caballo! Se fue por ahí. ¿Y este cadáver? ¿Qué le ocurrió? Tiene algo en el ojo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, qué asco! ¡Por Dios! Toma el cuervo asesino, chaval, yo quiero uno de estos en mi casa. Se fue corriendo por aquí y partió una rama. Debía estar asustada. Entonces se topó con alguien y sus cosas quedaron esparcidas por el suelo. Me recuerda mucho esto. Está como, o sea, la guerra que estamos viendo esta con la chica esta es como el pasado. Y Geralt de Rivia pues está como investigando un poco lo que ha pasado, ¿no? Y él pues va rastreando lo que encuentra en el suelo, lo va rastreando y se imagina todo lo que ocurre, ¿no? Me recuerda mucho a una escena de la segunda película de Señor de los Anillos, Las dos Torres, donde Aragorn, Gimli y Legolas están buscando a Merry y a Pippin y rastrean el momento ese donde están con Shruk-hai y Merry y Pippin, se consiguen escabullir y escapar y Aragorn lo va a ir rastreando todo y se imagina en su cabeza cómo van ocurriendo las diferentes cosas, ¿no? Hasta finalmente acabar encontrando su rastro y acabarlos encontrando. A ti ya está esta de aquí medido un buen perenjenal. Pues me recuerda muchísimo esa escena, tíos. Es muy parecido. Tona Conjuro. Más pepino. Uf, no me gustaría morir así, ¿eh? La verdad es que no me gustaría morir así. Bueno, la tía se ha salvado de la carga esta de caballería. Se encuentra un caballito ahí suelto con el que se va a escapar. Con su amiguito el cuervo este que está más OP que la hostia. Y se fueron por allá con el caballo de olas galopadas. Bueno, esto no sé qué significa. No sé si es que el cuervo es invocado con esos objetos porque hay como alquimia en el juego. Entonces quizás puedes invocar magias a partir de usar objetos o cosas del rollo, quién sabe. La verdad es que no sé muy bien qué significa esto, esta moneda de plata del cuervo. Si fuese importante la tía la habría cogido, así que ahora mismo debe ser absolutamente inútil. Y después de un largo día, después de rastrear todo lo que ha ocurrido, pues no queda más que irse a dormir. El colgante este que lleva me recuerda al que lleva a Squall de Final Fantasy VIII. Que lleva un collar aquí de Griffith, o de un bicho al que llama Griffith. Que es una especie de invocación. Me recuerda mucho ese collar. Caer Morghen, fortaleza de los brujos, orillas del Wendell. Estamos en una fortaleza de brujos en las orillas de un río y que se llama Wendell. Debe ser como Hogwarts esto, ¿sabes? Colegio de magia y hechicería. Muy desagradable, muy pero que muy desagradable. No, es que no puedo ni mirar, tío, es que así. Qué grimo, te imaginaos qué os pasa esto, si os mete un bicho en la ducha. ¿Está? Un bicho te muerde el pene y esa es tu reacción. No, no lo encuentro amable. La verdad no hay playa. ¿Pero aquí la tienes de hierro? ¿Esta sería un conjuro o algo así? No duele tanto. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. No es supongo que no me amuse, pero para la procura, para la velocidad. Ya está a mi día. ¿Qué es? ¿Qué es? Si bien, te has enseñado con ella. ¿Propetiste así que entrenarías con ella? No, antes de que Besomir aborse a la muerte con esas oigas. Habíamos de entrenar a una tal Siri, parece Prometimos a una tal Siri que la entrenaríamos Hay que atender las obligaciones Y esto tiene bolas en el cuarto Quien es que sea su mujer Vale, pues parece que sí Tiene el cuerpo este tío lleno de cicatrices ¿Os habéis fijado? Tiene hasta un mordisco Aquí en el cuello Tiene todo de cicatrices everywhere Tiene que ser la mira ahí, ¿sabes? Poniéndose hasta las cejas ¡Ah! ¡Hombres! Nunca saben expresar sus verdaderas emociones Siempre quieren jugar y escaparse No atender sus obligaciones ¡Hostia! ¿Esta tía? Coño, qué rápido es el vestido Esta tía es la del principio Ahí tiene el collar que se la ha visto al principio del juego Es la tía del principio O sea, lo de antes, ¿qué debía ser? ¿De Witcher 1 o de Witcher 2? No lo sé Bueno Supongo que ya lo veremos No sabemos qué hace esta tía aquí Porque antes estábamos como rastreándola y todo el tema Busca la llave del dormitorio con tus sentidos de brujo Vale Arriba a la derecha está el minimapa Vamos a hablar con la tía esta Bueno, en este juego se pueden tomar decisiones Puedes tomar decisiones con tus diálogos Y puedes interpretar a tu personaje como quieras A mí personalmente me gusta Me gusta interpretar a personajes que son buenos y honorables Porque eso muchas veces te pone en retos a la hora de tomar decisiones A veces tienes que escoger sacrificar Tienes que escoger sacrificar a una persona o a otra O cosas del rollo Y eso le pone Le pone salsilla Al tema, ¿no? Y aparte no siempre puedes sacrificarte por todo el mundo Hay veces que tienes que decir que no Por eso a mí me gusta en general Interpretar a gente buena Porque te pone más retos a la hora Quieres hacer las cosas realmente bien Realmente quieres hacer las cosas bien Y hacer las cosas bien es complicado muchas veces Así que vamos a interpretar a una persona buena, honorable y recta Quiero quedarme contigo un poco más Seamos irracionales O sea, estas dos quieren decir Follemos primero y luego ya me voy a entrenar a Siri Y la otra tiene razón, debería ir a ver a Siri Vamos a ser rectos La tía nos ha dado largas La tía nos ha dicho Que no, tío, que te vayas a entrenar a Siri Así que no le vamos a insistir Porque no vamos a conseguir lo que queramos Vamos a decirles Tienes razón, me voy a ver a Siri Y luego, y polvete Cuando acabes, polvete ¿Qué es lo que has conocido? Eres el único que ha hecho eso antes ¿Has conocido a muchos? ¿Qué es lo que importa? Solo he pensado de ti ¿Has visto qué cara se le ha quedado a la tía? Claro, cariño Y eso lo pienso en ti Bueno Nos le hemos camelado ahí Bien rica con esa frase Ah, como utiliza otros sentidos de brujo Vamos a mirar las vistas a ver qué tal Joder La montaña es tan hermosa como siempre Joder, qué locura, eh Imaginaos vivir aquí, tíos Estos dos se han estado pegando aquí Unas buenas bebidas Se han tomado un buen vinito Ahí viene la terraza Y la verdad es que no me extraña, tío Si estuviese una terraza con estas vistas, macho Me pasaría aquí haciendo copas de vino todo el día, chaval Qué vistas, eh Me pregunto cuán abierto es este juego O sea, este juego es mundo abierto Pero no creo que sea tan abierto como Skirim Es que Skirim, tío Tíos, los que habéis jugado lo sabéis Es una puta locura a nivel de lo abierto que llevas en la llave O sea, Skirim puedes hasta subir por montañas, ¿sabes? Que montañas súper empinadas Si vas saltando de roca en roca como toca Puedes subir hasta por montañas súper empinadas, tíos O sea, puedes meterte por cualquier lado Hasta puedes salir del mapa, si sabes cómo Es muy heavy Es súper abierto el mundo de Skirim Este será abierto Pero no creo que puedas trepar por laderas súper empinadas Este es el tío que le estaba dando clases a Siri, supongo Antes la tía ha dicho El viejo Vermin o algo así La debe estar matando con su aburrimiento de clases Creo que ella prefere practicación a la teoría ¿Por qué? Es hora de despertar, maestro Estas lecciones son tan aburridas que te llevaron a dormir también No, no sé, es que lo que le estoy dando a la teoría Estaba tomando notas sobre ghouls y alghouls Que querían arrastrar mis ojos a él ¿No te haces una anota con esa sola? No wonder si ella se llevó a la teoría No te enfades con ella, la hemos malcriado. A ver, no la hemos malcriado, la hemos criado como nosotros hemos querido, ¿no? Y de aparte, es como que, o sea, te has quedado frito tú, tío. No me extraña que se haya ido, no te enfadas con ella. No te enfades con ella. ¿Por qué no? El Whippersnapper refusa a hacer lo que le ha dicho. No me gusta de ella. Y eso te gusta. Claro que sí, tío, es un niño, hostia. Pero toca ser un poco rebelde. La verdad es que este viejo la quiere mucho y es muy sobreprotector y quiere que esté bien preparada para el mundo de verdad y que luego no las pase frutas. malo. Ahora veo por qué estás tan alegre de practicar. ¡Streme! Qué ágil, ¿no, la niña? Madre de Dios. Y encima con los ojos vendados, ¿no? Me gustaría a mí saber hacer estas cosas cuando tenía 11 años. Bueno, 11 años o ahora incluso, ¿sabes? Ahí con la espada, fa, 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 dando piruetas ahí por coches de madera. Mal, ¿sabes? Le dice, joder, es súper heavy esta niña, tío. Qué puta locura. Si os fijáis, tío, estos tienen el mismo tipo de peinado, blanco así, con coleta. Y aparte tienen los ojos como todos de color miel, muy amarillo. No tendrías que haberte pirado, niña, estabas con la clase. Disculparse nomás está, más te vale. Más te vale, al final el viejo se ha quedado dormido, ¿sabes? Vale, hagamos el tutorial. Vamos a bajar hasta ahí corriendo. Parece que hay elfos en este juego. Me pregunto si serán elfos... Un rollo, ¿el señor de los anillos o elfos de los pequeñitos, ¿sabes? Porque ha dicho algo en un balneario délfico. ¡Hop, hop! Harta niña, ¿que te pese el culo o qué? Opa, que me mato, casi, ¿eh? Casi me tiro, ¿eh? Por ahí, abajo de todo. Vale. Venga, niña, crees muy lenta. ¡Oh! ¡Me está tratando de abuelo! ¡Pero si te he dejado ganar! ¡Para verás! ¡Parta de aquí, hostias! ¡Van, la prima! A ver si aprendes a correr. No es mi problema, si eres una paticor también que me explicas. Palizote, chaval. Mira, es que soy puto... Hussein Bolt, chaval. ¿Qué pasa? ¿Que te has perdido por ahí, abuela? ¿Que no te acuerdas dónde estaba el camino? Imaginaos, estar ahí compitiendo con una niña pequeña que te vacile y decirle Ah, sí, pues ahora te vas a cagar, ¿sabes? Ahora, aquí están los chumbos del Bronx. ¿Algo que decir por ti, jovena señora? Estoy muy desculpa, señor Vesemir. El joven blanco trae acción, entiendo eso. Pero cuando luchas a una hermana, el conocimiento se cuenta de lo tanto como tu espada de oro. No le falta razón. Se ha aprendido la lección, la niña. Así que leíais el capítulo. Aún, deberías haber preguntado si... Pero estabas dormido, señor Vesemir. ¿No te escaques? ¿Podrías haber dicho que hiciste los deberes mientras Vesemir dormía? A ver, ¿no te escaques? O sea, el tío se ha dormido. Con lo que también es normal que se haya escapado. Y aparte ha hecho los deberes. Pero podrías haber dicho que los hiciste y no estar con nosotros aquí metiéndote bronca. Por nada. Así que haces la lección. ¿Por qué no admitirlo de pronto? Nunca pones en una ventaja como pronto se aparece. Espera hasta que se sienta para tener el máximo efecto. Unas palabras de Vesemir. Qué cabrona la niña. Bueno, eres un estudiante rápidamente. Pronto, pero maldito. Bien, hemos hablado de suficiente. Geralt, tú estás conmigo. Lambert con Eskel. Ciri con el maldito. ¿De nuevo? Va, entrenamiento de combate. ¿Qué piensas? ¿Deberíamos empezar por revisar los fundamentales o ir a la libre entrenamiento? Repasemos los fundamentales. Así veis un poco cómo funciona el combate. Que la verdad es que está bastante guapo. Fundamentos. Debería trabajar en las básicas. Incluso los maestros de habilidades necesitan arreglar los fundamentales. Y Ciri es casi un novio. Vale. Sacar la espada. Retando hacia el lado. Lo enfoco como en Dark Souls. Lanzar ataques rápidos con el cuadrado. Ataques pesados con el triángulo. Vale, los pesados no se pueden bloquear, parece ser. Vale, ahora esquiva. Hay dos tipos de esquive. Hay este con la redonda. Que te permite contraatacar justo después con el cuadrado. Y luego está el de rodar, que es con la X, que esquivas mejor o a más distancia, pero no te permite contraatacar. Ahora con el L2 puedo bloquear ataques. Vale, si apretas el L2 justo cuando te ataca haces una especie de parry. Vale. Con el cual luego le puedes contraatacar. Y pegarle con el cuadrado o lo que sea. Vale, ahora hay magias aquí. Vamos a seleccionar Quen, escudo, protector. Con esta magia me pongo un escudo que bloqueo el ataque que me meta. Como veis, no hace nada con ese ataque. Casta a Igni, Geralt. Quiero ver las luces. En área. Y ahora, Irden, que es lo que hacen. Ah, no, Ard. Descarga telequinética. Con esto le metes un stun con el cual luego le puedes como atacar, ¿ves? Parece que va como por runas o algo así. Axia, influye en las mentes de los rivales. Vale, con esto les podemos meter con una especie de control mental o algo así. Chau, tu mente. Irden ahora. Déjalo, Geralt. Irden. Crea una zona de la cual no pueden salir. Una vez se meten, se ralentizan y no pueden salir de esa zona. Ahora vamos a tirarle una bomba Pero la va a bloquear con Quenel Le vamos a tirar una bomba, creo que es la con el R1 Sí, vamos a apuntar y tirársela Ponte en el punto indicado Mantén el R1 y apunta Y tirale a los postes esos Hostia, me ha pasado un poco, ¿no? Se ha acabado el tutorial Vale, puedes seguir entrenando con Besemir En entrenamiento libre Ok, vamos a hacer algo No es bueno Vale, vamos a ponernos alguna magia de estas Vamos a ver Axia como le influye Vale, está controlado A ver cuánto le dura el control mental Un poquito Pero le podemos turrar al gusto, parece ser, al menos Es como, no entiendo cuál es la diferencia con el Stun, por ejemplo Vale, vamos a meterle un Igni en la cara Vamos a esquivar y atacar Con la redonda esquivas y atacas Vamos a parar el Quen, que es el Stun, ¿no? No Eh, Art Art es el Stun Este me gusta Vale, vamos a enfundar ya la espada Y hemos hecho algo de práctica libre Venga Tomar por culo el casco Es que van todos peinados iguales, es muy raro Oh, qué cabrón Siri, salga aquí Un pequeño chiquillo A la vez que esté de vuelta Le enviaremos a la polizir Todas las espaldas en Caramor ¿Findas ese helmedo? Vamos a ponerla a limpiar espadas A esta tía Vamos para, como castigo ¿Qué pasa? Vaya por Dios Vaya, vaya What Un barco volador What the fuck Vale What the fuck ha sido eso Vale, o sea, ha sido un sueño todo esto No, estamos aquí Estamos donde la cinemática inicial Es decir Donde estábamos rastreando a la chica esta A la que parece que es nuestra mujer Y todo esto era un sueño solo He soñado con Caramor Vamos a explicárselo así A ver qué cosas nos dice él Y nos enteramos más del juego Nuestra esposa O nuestra esposa quizás Después entrenamos con Siri Después entrenamos con Siri Y nos entrenamos Y nos entrenamos Y nos entrenamos Y nos entrenamos Esos eran los días ¿No? Un pequeño chico de la chica Yo entrenamos niños que eran más rápido Es hora de irse y ir en mi sueño Y quizás es que corre peligro Vale La Siri esta por lo menos Ahora sabemos Que está viva ¿No? Porque dice Quizás que corre peligro A ver, no por soñar Que la han atacado Significa que Que corra peligro ¿Sabes? No es ser un poco paranoico eso Es hora de irse Parece como un poco apesadumbrado Este tío ¿No? Como si Como si llevase una carga Sobre su espalda ¿No? Me da un poco la sensación O sea, parece que Con la Yennefer esta Habíamos quedado en Salguero Que debe ser este pueblo Pero de repente Ha pasado un ejército Y lo arrasó Por eso la tía estaba En medio de ese follón ¿No? Y parece que La tía se ve forzada A pirarse de aquí Tenemos que quedarnos pronto En Salguero Es privado Un unicornio y secado Lo usamos como cama una vez Vale, pues parece que Por lo menos Sí que es nacostado ¿No? Estos dos Un unicornio y secado Lo usamos como cama La última vez Madre mía Es privado Estas cosas no se cuentan Es privado Muy privado Ajá Lo entiendo A menos creo que O sea, habíamos quedado Con la Yennefer Está aquí Pero se encuentra Con un percal de batalla Y se ve obligada A pirarse en caballo Cuanto antes Y ahora por eso No la hemos encontrado aquí Hemos encontrado Restos de una guerra Y ahora estamos obligados Como a O sea, tenemos que encontrarla Lo que estamos haciendo aquí Básicamente es buscar La Yennefer Esta y rastrearla Vale, ojo Porque el combate En este juego Nivel muy difícil Es muy chungo He aprovechado también Para tocar la configuración De sonido Y bajar un poco La música Porque está muy alta Por cierto Y el combate es chungo Ahora al principio del juego Coño, es que hay un huevo Y me pegan Pegan duro Aviso Vamos a ponernos Igmi Mierda Hostia, es que mirad Que hostias pegan Los guarras ¡Hijo puta! Cabrón Voy a tomarme Si apretas hacia arriba Y hacia abajo Te puedes tomar agua Y pan y cosas del rollo Para curarte Estoy un poco limitado De recursos Enfoca bien Bitch Hijo puta Bien, bien, bien Controlado A ver si le hago un parry ¡Qué rápido! ¡Guarra! Los puntos de adrenalina Vale Hay una barra roja Esa barra roja De la izquierda La utilizamos para lanzar magias Básicamente Es como una especie de maná Solo que es como adrenalina O sea La ganas a medida que pegas Y la pierdes Si no pegas Bueno, esos hostias Me han pegado Vamos a registrar Los cadáveres aquí De la peña esta Sangre de ghoul Con los objetos Que te dan Estos bichos Y mira, flores Podemos coger flores Por aquí también Y cosas Pues se pueden construir Cosas de alquimia y tal Pues para dar pociones Mierdas del rollo No me voy a matar mucho Voy a coger ahora flores Pero sí que voy a coger Los cadáveres Vamos a usar los sentidos De brujo estos A ver, los caballos Estos tíos Sangre de ghoul Ligado de ghoul Va tíos Fijaos Por allí hay ¿Lo habéis visto? Por allí hay Bichos de estos Mejor no entretenerse mucho Vale, ya he registrado Bastante los cadáveres Que había por aquí Vamos a mirar A ver aquí Unos bandidos conocidos Como los soldados de Temeria Se esconden en un bosque cercano Esos forajidos Son un peligro Para los súbditos Del emperador La ley imparcial Castigará severamente A todo aquel Que los ayude De cobijo Capitán Peter Sark Ginebel En nombre del emperador De Nilfgaard Vale, emperador de Nilfgaard Soldados de Temeria Vale Pero ahí viene ya algo Tíos A ver Oh Es la calavera del cuervo Que se le ha caído a la tía antes Calavera de cristal De Yennefer Vale Vamos a llamar al caballo Ven para casa Bandija Ah no, Sardinilla se llama Ven aquí, Sardinilla Vale O sea Los tíos dicen Que Que había unos Unos hechiceros y tal Que creían que los ghouls estos Podían ser útiles Porque bueno Sabéis que antes Cosas en la Edad Media Que hubieron Como la peste negra y tal Que fue una epidemia Que arrasó muchísima gente Surgieron por Pues por cadáveres Que había en las ciudades O que se creaban en las guerras O por Falta de higiene En las ciudades al final Se reunía muchísima gente Como nunca se había reunido antes En una ciudad Y entonces eso generaba Problemas de higiene ¿No? Y dicen que Hubo unos hechiceros que pensaban Que los ghouls estos Que comen cadáveres Por eso aparecen ghouls Donde hay sitios de guerra Como por ejemplo ahora Podían servir Para limpiar las calles De cadáveres Y acabar con Con la propagación De epidemias y tal Pero luego claro Se dieron cuenta De que Se volvían locos Por la carne humana De vivos también Y que atacaban A los vivos Vale Hay una guerra Parece que hay una guerra Entre unos reinos del norte Te ha dicho algo Te ha dicho algo de Temeria Que el reino de Temeria Y no se cual otro No existen Y aquí hemos visto Algo de los soldados De Temeria En la carta esa Que eran como un grupo De forajidos O algo así Vale Podemos meterle más caña Al caballo Pero gastamos vigor Como si os fijáis Bueno el tema De los diálogos O sea Las cinemáticas que hay Están como muy curradas Tío Molan mucho No sé Son chulas O sea Parece como una peli ¿Sabes? Prácticamente A ver que pasa aquí Bueno Temos que ayudar a alguien Parece ¿What? Un hombre lobo Hostia En un grifo Parece que es ¿No? Uf Toma corte Chaval Uf Dolor Ok Ok ¿Dónde se ha ido? Sí Vengan Bueno, hostia, le han pegado al viejo, eh Parece un alcohólico este, tíos Se tambalea ahí, parece un poco, parece como un borracho Joder, le hemos cerrado de una buena al tío este Quieres una recompensa, supongo Recompensa, hombre, estamos jugando muy difícil, no nos vendría mal pasta Pero ya hemos dicho que somos rectos, honorables y buenos Y no vamos a hacer cosas de gratis, pero este tío no nos ha contratado para hacer ninguna misión Sino que nos los hemos encontrado y hemos decidido ayudarle porque sí, así que realmente no nos debe nada No nos damos nada, estabas en necesidad, nos ayudamos Y ellos llaman a las heridas de corazón Dicen que no levanten un dedo sin pagar Vienen tener bastante mala fama los brujos en este mundo Como dije, lleva a la calle principal y termina ahí, montado ¿Sea una mujer y a ti que te importa? A ver, quizás nos puede joder decirle lo que estamos haciendo si luego alguien interroga o algo Pero quizás sabe dónde está la tía, quizás la ha visto Buen sitio por empezar a buscar Me parece que al final nos va a salir a cuenta para ayudar a este buen hombre Vale Aquí está la sardinilla, ven aquí Por aquí hay algo, no me he fijado, bueno hay algunos cadáveres Pero me parece que haya nada más que saquear Realmente Vamos a ir guiando, vale, para ir Cierto, que coño hace un picharraco como este en un poblado Zonas pobladas, no alteres el orden público, los guardias te castigarán Dos lugareños suelen colocar tablones de anuncios, busca ahí trabajo Ok Vale, esto puede ser la posada Epa, epa Que le tira las copas, señor ¿Qué? Toma eso abajo antes de que haya problemas Eso es el cútero de armas Los lirios temerios Los lirios temerios Escudo de armas Esto no es temerio no más, viejo hombre Es el guardia ahora Bueno, o sea, parece que esta zona donde estamos ahora antes era Temeria Pero debe haber sido invadida por el ejército de Nilfgaard Y ahora es parte de Nilfgaard esto Por eso, en el cartera que él buscaban a los rebeldes temerianos Debe haber un grupo de rebeldes que se oponen al dominio de Nilfgaard Y por eso los están buscando y ofrecen recompensa por ellos Parece que todo el mundo nos reconoce, solo vernos que somos brujos Chaval, lo que te ha dicho No, 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 no Muy bien Vale, buscamos una mujer, a ver qué tienes, qué sitio donde ha ocurrido Vamos a decirle lo de la mujer No, 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 no Puedo preguntar a la gente de la posada, sí A ver qué tienes, qué sitio donde han concurrido Vamos a decirle a ver qué tienes Vamos a comprar algo de comida Mola el tema de los diálogos, tío Como van cambiando las cámaras, no sé, me gusta mucho, tíos Muy realista, muy realista Como si fuese una peli, no sé, mola Mola, hace que te metas dentro Vamos a comprar algo de comida Un poquito manzanas Vamos a comprar también algo de agua, quizás No sé si los alimentos se pasan, espero que no Vamos a comprar una más de agua Esto que es patatas, vale, pues Vamos a comprar un par Vale, perfecto No sé si la comida se pasa o no No creo que tengas que comer para sobrevivir O sea, creo que se lo has de comer para curarte vida y tal Y espero que la comida no se pase Aunque la verdad es que no lo tengo claro Hay un contrato por el grifo A los oscuros O sea, parece que antes el regidor ponía Vamos a jugarnos la vida De gratis, si eso que nos paguen, ¿sabes? Si fuese algo fácil aún Pero no nos vamos a pegar un pateo por un puto grifo de gratis Vale, gracias por todo Pues parece que antes Cuando habían bestias o pasaban cosas del rollo El regidor pagaba a mercenarios Para que se hiciesen caso Como nosotros, ¿no? Para que se hiciesen cargo del asunto Pero ahora parece que le ha de pedir permiso A unos tales oscuros Que quizás son los señores de Nilfgaard Y les ha de pedir permiso a ellos para poner contratos Así que con toda la burocracia y toda la pesca Pues todo va más lento Y no hay ninguna recompensa por el grifo Joder, pues si vais Si todo el mundo reconoce que sois brujos ¿Cómo no vais a llamar la atención, ¿sabes? Vale, tíos Pues vamos a dejar el juego aquí ahora sí Porque ya llevamos bastante Y es como un poco la parte inicial Y nada, espero que os haya gustado Y una de las que este juego me mola mucho Ya he jugado esta parte ya dos veces Así que me gustaría jugar ya la siguiente Porque tuve problemas al grabarlo con el audio Y nos veremos el siguiente episodio ¿Qué está pasando aquí fuera? A ver Y nos veremos el siguiente episodio Así que cuenta guardia Ahí Si os ha gustado darle un buen like Ya lo sabéis Si os interesa seguir la serie Darle un buen like Para que lo sepa Yo lo voy a estar jugando al menos de momento Porque me está molando bastante Y nos vemos en el próximo episodio Así que tengáis un fantástico día Y hasta la próxima ¡Mia! ¡Uy, gatito! ¡Mia, gatito! ¡Mia, gatito! ¡Fuer!